Hemos estado hoy aquí en la Asamblea Legislativa, tanto la magistrada Patricio Solano como este servidor, atendiendo una invitación que se nos ha hecho con el propósito de hablar sobre el tema de los presos que salen con algunas medidas que vuelven a delinquir. La idea nuestra es en esta materia trabajar, cooperar con los otros poderes del Estado, con la Asamblea Legislativa, con el Poder Ejecutivo, a efecto de lograr una mejor herramienta de trabajo para los jueces y para el mismo Ministerio de Justicia en lo que se refiere a la presión social y la administración penitenciaria. La idea del Poder Judicial en todos estos temas que tienen que ver con seguridad para la ciudadanía es trabajar, ponerse a disposición de todas las autoridades que tienen que ver con esto, ofrecer el apoyo de los profesionales que trabajan con nosotros.